¿Sabían que hoy es el Día del Soltero? ¿Qué qué? Hola amigos, ¿cómo están? Acá Sergio. Como ya les dije antes, hoy se celebra el Día del Soltero. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa si es una celebración china? Eso podemos pensar en un principio. Y yo también pensé lo mismo. Pero desde hace unos días me empezaron a llegar algunas ofertas que decían se acerca el 11-11, ¿listo para comprar? Y yo dije, ¿qué? ¿De qué me hablan? ¿Acaso se acerca un tipo Black Friday? ¿O un Buen Fin? ¿O un Ciber Monday? Pero la diferencia es que ahora eran páginas chinas. Entonces dije, tal vez ellos tienen su versión Black Friday. Entonces decidí buscar, a ver, ¿qué está pasando? Y fue así como descubrí que hoy es el Día del Soltero en China. ¿Ustedes también lo sabían? ¿O no lo sabían? Muchos de ustedes yo creo que sí lo sabían. Pero bueno. El chiste es que la celebración no es una celebración X. Podemos encontrar unas ofertas buenísimas de esas páginas de basura china. Que en realidad no es basura china, pero a nosotros nos gusta llamarles así. Como son AliExpress, Gearbest, Alibaba, DealExtreme, entre muchas otras más que no recuerdo. Muchos alguna vez han preguntado, ¿de verdad vale la pena comprar en estas páginas? Pues, sí, vale la pena. Siempre y cuando estén dispuestos a esperar mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Porque lo ideal de comprar en estas páginas es porque queremos ahorrar. Y si queremos ahorrar, vamos a pedir un envío gratuito. Que este envío puede tardar entre 15 días hasta 2 meses. Ustedes saben si vale la pena. Yo sí he corrido el riesgo muchas veces y todo ha estado bien. Pero bueno, eso no es lo importante ahorita. Lo importante es que el 11 de noviembre es un buen día para comprar en las páginas que venden mercancía china. Ya sea teléfonos, computadoras, gadgets, etc. Pues bueno, los dejo y espero que aprovechen el día. Y por lo pronto, yo no voy a aprovechar comprando nada hoy. Pero por mi parte, lo que hoy voy a hacer, voy a ir a celebrar el Día del Soltero. Como se debe de ser. Y lo mejor de todo es que este año cayó en viernes. Sí, es que vámonos. Adiós amigos. Adiós.